Este defensor de Kirchner, que maneja gustoso el moderno alemán, por el pasado se condena, claro, tiene una historia mediática, siempre en el límite entre el decoro y la chaltada, en el centro de la escena, cerca del ridículo e imputable, al lado de personajes polémicos y deseados. Fue diputado provincial y asesor en carnes del entonces presidente Menem. Candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires, la justicia lo investigó por evasión por 80 millones de dólares, con el tiempo fue sobreseguido. Estuvo junto al baño de Kirchner y compartió siempre fuera de carrera. Apoyó un salán que se me fue presidente del Deportivo Morón y se peleó a muerte con su mentor Menem. Un día apareció frente al obelisco con una vaca de cartón y con una interesante gama de productos importados. Fue en 1998, manteniendo tal vez la misma postura que en la actualidad. Estamos comprando agua, naranja, limones, tomates, pan y miles de otros productos. Si nosotros volcamos estos 20.000 millones que decimos nosotros que estamos comprando en productos extranjeros, en la industria nacional, en el compra argentino, las fábricas se van a reactivar. El verborraje y compresario de la carne que estaba en campaña fue acusado y se defendió en la rural. Decir qué tipo de pruebas tenés contra mí, que yo soy el principal evasor en la rural. También el pocas pulgas a mí, sacó sus puños en cámara. En el país de la carne y de la polémica por televisión, en el país de las vacas no los dejan entrar a líneas. Primer desocupado ya soy yo, no me dejan entrar a operar. Primer desocupado por la falta de exportación soy yo, evidentemente. Ya no puedo entrar, no puedo operar. El hombre que vuelta a vuelta se mete en entuertos bravos de los que siempre cae parado como los gatos y que no pierde el tiempo con los modos de cancillería, sino con el estilo directo y filoso de los antiguos gauchos de la pampa. Esta es la liderquía vacuna, eh. Samir tenía buena relación con Moreno, lo cual ya es un dato. Alguna vez quiso ser gobernador de Buenos Aires, no pudo. A su tiempo fue menemista, dualdista y después kirchnerista. Todo eso fue dueño de 120 carnicerías llamadas La Lonja. Fue presidente de Morón, pero es hincha de boca. El hombre es millonario y dicen que es un eximio jugador de ajedrez. El hombre es millonario y dice que es un eximio jugador de ajedrez. El hombre es millonario y dice que es un eximio jugador de ajedrez. El hombre es millonario y dice que es un eximio jugador de ajedrez.